A partir de este 16 de enero de 2024, incrementa la tarifa en el peaje La Lizama, el cual conecta a Barranca Bermeja con Bucaramanga. Según lo informado por la concesionaria Ruta del Cacao, este incremento obedecería el cumplimiento de la resolución del Ministerio de Transporte, quedando de la siguiente manera para la categoría plena. Este ajuste incluirá un incremento que podría llegar hasta el 150% en la sobretasa para el Fondo de Seguridad Vial Foseli. Es importante señalar que este cambio afectará a todos los peajes, tanto concesionados como no concesionados, en todo el país, impactando a todos los usuarios, a excepción de los vehículos legalmente exentos del pago en peajes, como motocicletas, vehículos de bomberos, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y Defensa Civil.